Buenas tardes mis amigos y amigas, espero que hayan pasado un hermoso y bendecido fin de semana. Hoy es lunes y andamos aquí en la Ross buscando especiales nuevamente, vean esta cosa que es $25 dólares, es lo que están pidiendo por ella. Está preciosa, es como una botellita verdad, pero muy muy hermosa. Aquí está este set de Jennifer Lopez, vean que belleza, por $17 dólares, que belleza, ella está preciosa verdad. Aquí está este de la marca Ed Hardy por solamente $20 dólares, tienen bastante perfumito. Beverly Hills Polo en rojo por $15 dólares para hombre, luego aquí está este de Bare Minerals, creo que estos son sets por $12 dólares. Vean aquí están estos, que también son sets de Milton and Drew, es un set para relajarse, que rico. Eso suena súper, ahorita en esta temporada que todos andan con los nervios de punta porque no encuentran regalos. $8 dólares por estos. Vean a ver, yo miro aquí de maquillaje. Este es de Marc Jacobs, es para hacerse las cejas por $4 dólares. Son súper rayados los cases, pero es que los usan bastante. Bare Minerals, Rimmel. Y es de solamente $14 dólares, ahí está el precio. Luego aquí de este lado, metido aquí en la esquinita, está este. Es un 4-Way con sus bracitos llenos de pantalones Calvin, que solamente están pidiendo $18 dólares por ellos. Ven, es así. Y así todo negro, son como mallitas. Aquí tiene también Calvin en la parte trasera, muy bello. Y hay de todos los tamaños. Vean, y si no quieren pantalones de marca, aquí están estas mallitas también. Estos no son entubaditos debajo, sino que están soltecitos. Estos son de solamente $13 dólares. Y la marca es Everyday Cotton. Enseguida aquí tenemos estos Calvin. Es un suetercito. Vean con sus letritas ahí, o su loguito. También lo tiene aquí en la parte de abajo. O sea, hay sus bolsitas muy bellos por solamente $20 dólares. Y aquí tenemos estos. Creo que estos no son de marca reconocida, mis amigas. Son Knit and Stitch por solamente $8 dólares. Es unas mallitas así para hacer ejercicio. Y de este lado, a ver, vamos a darle vuelta al bracito. Están estos Calvins en un rosadito palo. Estas son de $13 dólares. Vean, también las tienen en diferentes tamaños. Parece como que estas acaban de llegar. El otro día miré estas que están preciosas. $13 dólares es lo que están pidiendo por ellas. Estas son pantuflitas unisex. Así que se pueden ser para los hombres o las mujeres. Vean, ahora vamos a mirar un poquito de zapatos. Mi meta es llegar a las bolsas. Así que voy trabajando hacia aquel lado. Esperemos y llegar, ¿ok? Porque se puede distraer uno mucho aquí en los zapatos. Estos son unos Tim Maren preciosos. De solamente $55 dólares. Vean, en café tienen brillito. ¡Qué hermosura de zapatos! Ven, aquí están estos Guess con doradito. ¡Qué preciosos! También $8,5 dólares de $28 dólares. Ahí tiene su Guess al ladito. Pero lo doradito es lo que me encanta. Están divinos. Y luego vean estos de pingüinitos. Estos son Tom's. Súper peluditos de la parte de adentro. De solamente $25 dólares. Todo lo que miramos aquí, todo me encanta. Vean, aquí están estos en tamaño 8. De solamente $18 dólares. Y son de la marca Atalina. Tienen brillitos también. Creo que por eso me llamaron la atención. Como un Wedge no tan alto. Aquí están estos emplateadito. Tamaño 8, $27, $28 dólares. Indiamo es la marca. Están perfectos para año nuevo. Vean, aquí enseguidita están estos Tom's. En $9,5 dólares de $25 dólares. Pero vean qué hermosura de color. Siguiendo, uno de mis colores favoritos. Y además brillosito. Mis amigas están súper comodísimos de adentro. Vean, aquí están estas botitas. Vean nada más cuánto bling. Cuánta piedrita. Para todas las que les gusta la extravagante. $35 dólares es lo que están pidiendo por ellas. Y también esta tiene sus piedritas ahí. Nada más que está colgada hacia la parte de atrás. Ando tratando de encontrar la marca. Betsy Johnson. Debí de haber sabido en cuanto mire las piedritas que es Betsy Johnson. Nada más. Están bellas. Y ya si no les gustan con las piedritas, pues se las pueden quitar. Vean, aquí están estos por $28 dólares. En $8,5. Son de Adrián Vitidini. Vean qué femeninos. Me encantan las colgaderitas. Todo esto que tiene aquí. Qué belleza. En rojo, mis amigas. Más femeninos no se puede. Están preciosos. Vean, aquí al lado están estos Tom's. Que también me encontré en color mostaza. Tamaño 8. Por solamente $25 dólares. Y enseguidita aquí están estos. Igual tamaño 8 por $25 dólares. Están preciosos. Vean, me encantan los colores. Como están muy, muy prendidos. Enseguidita están estos. Son Chinese Laundry. Tamaño 8 también por $23 dólares. Quédate zapato. Sigue moviéndose. Otros taconcitos preciosos. Y creo que aquí hay unos Kelvins. Estos Kelvins son tamaño 8 por $33 dólares. Lo regular que estamos acostumbrados a ver. Creo que me los voy a llevar. Porque estos, mis amigas, siempre, siempre me los están pidiendo. Bueno, me los llevo. Y vean estos. Son como pantuflitas. Pero están preciosas. Jessica Simpson. De $13 dólares. ¿Qué conoces tan bellas? Estos Yes. En $7,50. Con rojo. Por $27 dólares. Creo que estos ya habían llegado aquí antes. Está saliendo mucho lo de Baby Yoda. Vean qué bellos. Por solamente $10 dólares. Mi chiclecito tiene una bolsita de Baby Yoda. Le encanta. Para donde quiera carga su bolsita. Aquí están otros. Vean estos. Unos Tom's food deals. Vean nada más. Por $25 dólares. Están sacando ahorita mucho las menoradas. Así que no me sorprendan. Mirad ya cositas aquí. Muchísimas están saliendo. $25 dólares por ellos. Encontré otros. Estos son Tom's. Pero vean. Unos Tom's navideños. En tamaño 7 por $25 dólares. Y más peluches. Vean. Creo que estos son de la marca Uggs. En tamaño 7. Por $30 dólares. Pero vean nada más cuánto peluche. Los tienen en todos los tamaños. Y así son de la suela. Y me sigue sorprendiendo. Cómo siguen mandando chanclitas. La verdad ya estamos. En lo que se supone aquí que es frío. Pero siguen enviando las chanclitas. $17 dólares por estas Tommy Hope Tagger. Estos en Enri Park. De $11 dólares. En guindo. Están sencillitos. Pero se siente que están cómodos también. Muy flexibles. Y vean. Aquí están. Oh no. Son los mismos. Pensé que eran. Que también tenían las colgadritas estas de aquí. Pero no. No las tienen. Aquí veo otras. Tommy Hope Tagger. Un poquito diferente. Déjenlas bajo para acá. Vean. En tamaño 7. De solamente $17 dólares también. Vean. La bolsa es una de las cosas con las que quedamos vacíos. Al final de la temporada de Navidad. Vean. Así que prepárense. Porque se van a acabar las bolsas otra vez. Esta es una mochilita CK. Es como de lonita mis amigas. Está preciosa. Está media metálica. ¿Verdad? Un cafecito metálico. Súper barata que va a estar. Esta es de $30 dólares. Está bonita. Es un tamaño medianito. Una Tommy. Esta es una bolsita Frostbody. Y no tiene el precio. Así que. Para qué le buscamos. No tiene el precio. Que hay una Juicy Couture de tamaño regular. Con su monedero en negro. Se me traga la lengua. Y también no tiene precio. Ahorita en esta temporada. Si vieran que se encuentra uno muchísimo sin precios. Que las personas andan tratando de llevárselo a menos de lo que está. Y muchas veces les sale el tiro por la culata. Y les termina saliendo más caro. Vean. Esta es así. Dejen ver el precio. Es de solamente $7 dólares. Una muñequera. Y la marca es esta. R&R. Azul marino. Seguimos. TK&Y preciosa. Toda negra. De $50 dólares. Esta es la parte de enfrente. Está divina esta bolsa. Y parece que estas siempre casi vienen con su bolsa para el polvo. No se la miro ahorita. Pero usualmente si vienen con sus bolsas para el polvo. Es lo que me gusta de las TK&Y. Que vienen pues ya con todo eso incluido. Vean esta belleza. Steam Madden. En un gris precioso. De $35 dólares. Vamos a mirar si trae algo más incluido. Usualmente si trae el pouch. Y una muñequera. Vean que bonita. Todavía está enredadita. Y su mascarita mis amigas. De estas llegan en todos los colores. Pero me encantan estas bolsas que tiene enfrente. Perfectas para el celular. Vean esta pequeñez. Súper chiquitita. Por solamente $12 dólares. Tiene sus cadenas anchas aquí en la parte de arriba. Y luego cadena pequeña. Toda súper livianita. Pero vean que bonita. Cosas preciosas. Aquí está otra. Esta es en guindol. DKNY. Es solamente $40 dólares. Y así es de la parte trasera. De solo $228 dólares original. Una mega oferta aquí. Una 9 West. Si ven hay mucho guindol. $28 dólares por esta. A bombachadita. Muy bella. Que no es mi imaginación. Pero está llegando mucha bolsa en guindol. Aquí está. Esta Betsy Johnson. Está incluida con su monedero. Por solamente $33 dólares. Y así es de la parte de adentro. Con sus rosas preciosas. Como todas las Betsy Johnson. Y aquí es donde cierra. Luego aquí enseguida. Están estas. Esta es una fila. Una cangurerita. Esta le compré varias a una clientecita el otro día. Súper barata mis amigas. De $12 dólares. Creo que esta también me la voy a llevar. Porque yo sé que me pidió varias de estas. Esta es de $7 dólares. Tiene como rayitos. Todo alrededor. Con su cadenita. Su correa. Vean. Qué bonita. Perfecta para una niñita. Y parece que esta es una Tommy Huffey. Con charola en la parte de arriba. Vean así es de la parte trasera. Con su café. Muy bello. Correa también ajustable. $28 dólares. Es lo que están pidiendo por ella. Y estas ya sabemos. $18 dólares original. Y son Tommy Huffey. Así regulares. Vean estas también. No las había mirado por aquí. Son Steve Madden. Se abre aquí. Y así. Wow. Así es de la parte de adentro. Con su cadenita. Su correa ajustable. $28 dólares. Hay mucho rosita también. ¿Qué es esta? Una bolsa para el tianguis. No es para el tianguis. Muy bonita esta. Creo que. Tiene cierre en el centro. Sí, es una bolsa como de día. Pero me encantan los colores. $15 dólares es lo que están pidiendo por ella. Vean qué preciosa. ¿Verdad que están bellos todos estos colores? Vean aquí están estas. Se las he sacado en varios videos. Y cada vez que las saco me piden. Es como una muñequera. Por solamente $9 dólares. Peludita con su cierre en el centro. Son muy bonitas. Vamos a dejarla ahí acomodadita donde estaba. Y vean esa mochila nonona como para viajar, ¿verdad? Esta es de solamente $20 dólares. De la marca Champion. Y vean nada más. Qué grande. Igual esa puma. Súper grande que está. A ver, vamos a ver el precio de ella. Hay otra Champion en la parte trasera. Es idéntica a la que acabamos de mirar. Esta es de $20 dólares también. Pero sí, estas mochilas son como para viajar. Igual aquí tienen la Speed Madden. Idéntica a la rosadita que acabamos de ver. Pero en rosa, en negro. $28 dólares. Mucha muñequera. De la marca Speed Madden. Con diferentes diseños. $13 dólares por esta. Esta es de la marca Xoxo. Pero esta no trae precio. ¿Qué es esto? Mira aquí como una de... ¡Oh! Esta es de Scooby-Doo. Vean, $17 dólares. Así es la de la chiclecito. Pero la de chiclecito es de Baby Yora. Le encanta. Bueno, mis amigas. Creo que nos vamos. Porque bolsas hay para enseñarles para todo el día. Pero tenemos que salir de la tienda y seguir a la siguiente. Las quiero mucho. Que el Eterno me los bendiga. Las miro hasta mañana. Besitos a todas. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!